Hola, ¿qué tal? Aquí Omar Ortiz y en este video vamos a abordar el tema del proceso de proyección de una imagen para trazarlo en nuestra tela. Estos son los elementos, estas son las herramientas que utilizo. Necesitamos un proyector, del cual ya hablamos acerca de características técnicas en un video anterior. Necesitamos una computadora, ya sea laptop o computadora de escritorio para proyectar la imagen. Necesitamos tener la imagen ya en la computadora y editada o recortada o trabajada de la manera en que queramos que se proyecte la imagen ya como un resultado final. Les comento, yo normalmente edito mis imágenes en Photoshop, hago las composiciones, ajusto los niveles de luz, contraste, quito elementos si es que necesito que no haya tantos elementos al momento de hacer la proyección, etc. Entonces necesitamos nuestra tela, en este caso y en este video les voy a mostrar el proceso completo para trazar una imagen en esta tela que tengo aquí atrás. La tela ya está imprimada, está de color blanco, montada sobre un bastidor de madera y para trazar siempre utilizo, tengo muchos años haciéndolo así y me ha funcionado bien, un lápiz 2H, un lápiz de grafito duro. Normalmente me gusta trabajar con 2H, no me gusta el HB o 2B o 3B o 4B porque son lápices muy suaves que al momento que pasas tú la mano sobre el grafito de lo que has dibujado se corre el lápiz, se levanta. Entonces utilizo lápiz de dibujo 2H o, mejor aún, un portaminas de dibujo técnico. Este es un portaminas en el cual cambias las minas de carbón, las compras en una tienda de dibujo técnico, insertas tu mina y te despreocupas de tener que estar sacando punta. Siempre tengo a la mano una lija, una lija cualquiera y lo que estoy haciendo constantemente es afilando la punta. Siempre tengo a la mano también una toalla para limpiar el grafito que está suelto y con mi punta siempre afilada hago mi dibujo para tener una línea limpia. Suelo tener también un borrador de goma, ya sea de estos de lápiz o un borrador de goma de los pequeños, de goma suave. Casi nunca borro, pero es bueno tenerlo a la mano. Entonces estas son las herramientas que utilizo para hacer el trazo de mis obras. Bien, ya estoy listo para comenzar a proyectar. Estoy en mi computadora, tengo la imagen que quiero proyectar en la tela. Este es el visualizador de fotos de Windows. Mi imagen ya fue editada previamente en Photoshop. Voy a proceder a preparar el proyector. Tengo ya conectado con el cable de HDMI y conectado a la corriente el proyector. Lo tengo montado sobre un banco de madera que me da la altura que necesito en este momento de acuerdo al tamaño de mi tela. Esta altura puede variar dependiendo de si quieren trabajar sentados, si quieren trabajar parados, si el cuadro es pequeño, es mediano o la tela es grande. Entonces, este proyector, bien, puedo montarlo sobre una mesa con mayor altura, sobre este banco con una altura media o inclusive ponerlo en el piso. Todo depende del tamaño de la tela con la que voy a trabajar. En este caso, me funciona tenerlo a esta altura. Es conveniente que el proyector esté sobre una base rígida. No lo vayan a montar sobre el asiento de una silla o una tela o un cojín porque esto tiende a calentarse mucho. Y los ventiladores necesitan que haya salida de aire, si no, se les puede sobrecalentar y se va a dañar. Tiene que estar sobre una base bastante estable, no una silla de ruedas que se les vaya a mover. Porque una vez que el proyector se mueva y si ustedes ya iniciaron su trabajo, sería muy, muy complicado que lo vuelvan a poner en la misma posición. Entonces, asegúrense de que esto no va a tener movimiento. La parte de abajo de los proyectores tienen normalmente tres tornillos de ajuste con los que puedes nivelarlo, subir o bajar y también nivelar el horizonte. Entonces, esos tres tornillos de ajuste conviene estarlos moviendo hasta que la imagen quede en la posición deseada. Ahorita entonces ya está conectado mi proyector y ya está mandando una imagen. Vamos a oscurecer la habitación. Ahorita no estoy trabajando de noche, entonces hay mucha luz afuera. En mi estudio tengo persianas de blackout, entonces las voy a bajar todas para oscurecer lo más que pueda la habitación. Ya tengo mi habitación oscura. Ahora voy a proceder a ajustar el proyector con respecto a mi tela. Es muy importante que el centro del lente del proyector dé a 90 grados con el centro de mi tela. El centro del lente del proyector da con el centro de mi tela. Aquí lo puedo yo observar por la referencia que tengo del icono del visualizador de fotos de Windows. La imagen está fija porque el proyector no se va a mover, pero si yo muevo mi tela, pues la imagen se sale de cuadro. Entonces puedo ajustar, siempre teniendo en cuenta que esto esté a 90 grados del lente del proyector. Voy a ajustarlo al centro. Esta es la imagen que voy a proyectar. Quiero hacerles un ejemplo de qué sucede con respecto al ángulo de la posición de la tela. Voy a aflojar el tornillo de la vertical del caballete. Si yo inclino el caballete, la tela hacia adelante, observen como las líneas laterales ya no quedan paralelas a la superficie. Entonces esta sería una posición errónea en la cual trazar la imagen porque la imagen se deforma. Queremos mantenerla en un rectángulo perfecto. Entonces debo yo de jugar con la inclinación de la tela. Ahí ya me pasé. Si se fijan, las líneas de la paralela se abren. El rectángulo se abre en la parte de arriba y queda cerrado en la parte de abajo. Debemos encontrar una posición en la que la tela quede paralela a la superficie, que sea un rectángulo perfecto. Vamos a decir, si aquí calculo que tengo 2 centímetros y aquí hay 2 centímetros, esta línea y esta línea son paralelas. Y de este lado, aparentemente también. Entonces tenemos que encontrar la posición en la que nuestra imagen no se deforme. Y con la inclinación de la tela vamos a compensar la deformación que hace el proyector. Entonces yo ya la tengo lista. Aquí lo siguiente es ajustar la altura. La inclinación ya la tengo. La distancia entre la tela y el proyector de acuerdo al tamaño de la tela también ya la tengo. La imagen se está visualizando de una manera pequeña. Entonces lo que yo regularmente hago es, voy a crecer la imagen para que salga pantalla completa. Y una vez que tengo la imagen de ese tamaño, ahora sí voy a hacer los ajustes finales. Voy a ajustar los tornillos para nivelar la imagen. Los tornillos que vienen debajo del proyector. Ahora el tornillo delantero para subir un poco la imagen. Parece que ahí quedó al nivel inferior. Por último, ajustamos el enfoque. La sugerencia es tratar de ubicar en la imagen el área que consideramos que está más definida. Por ejemplo, podría ser en las uñas, en la tela o tal vez en el cabello de la modelo, la oreja. Concentrarnos en una zona que sabemos que está bien definida, bien nítida. Y sobre esa área, regular el enfoque hasta que lo tengamos perfectamente bien enfocado. Recuerden que una vez que empiecen a trazar, ya no es conveniente mover los ajustes del proyector. Entonces debemos de estar bien seguros que tenemos la imagen perfectamente proyectada. Después de algunos minutos, tengo ya lista, nivelada, mi imagen. Inviertan el tiempo necesario hasta que queden a gusto con la proporción, el enfoque. Es mejor que lo hagan ahorita y se tomen su tiempo a que después se arrepientan de que algo no quedó bien a medio proceso o que la imagen esté desbalanceada o esté chueca o esté deformada. Entonces, tómense su tiempo y proyecten la imagen hasta que queden satisfechos. Una vez que ya está listo, entonces podemos comenzar con el trazo. Algo que tiene mucha lógica es que si yo me posiciono entre la tela y el proyector, la luz, voy a producir una sombra. Y posiblemente mi sombra no me deje ver el área que quiero trazar. Entonces, la manera de dibujar es que se tienen que acostumbrar a colocarse del lado derecho o del lado izquierdo. Si están colocados del lado derecho de la luz, tienen que trazar un poco de lado. Tienen que irse acostumbrando a esto. Y evitar también que su mano produzca una sombra. La única sombra que queremos que tal vez esté visible es la sombra de nuestro lápiz. Si yo me coloco del lado izquierdo de la proyección y soy derecho para trazar, mi mano va a ser una sombra que me va a estar molestando. Esto no me permite ver lo que voy a dibujar. Entonces, si estamos de este lado, tenemos que poner nuestra mano en esta posición para alcanzar a ver de manera limpia la zona que tenemos que trazar. Tengo aquí mi portaminas con una mina 2H totalmente afilada y tengo a la mano mi lija con la que estoy afilando y la toalla con la que estoy limpiando. Cada que yo siento que la punta se hizo chata, que ya no está afilada, vuelvo a afilar. Entonces, voy a comenzar con el rostro. Evitando ejercer presión con la mano sobre la tela porque, como pueden observar, la imagen se deforma. Estoy alterando la posición de la superficie donde se está proyectando la imagen. Entonces, si yo ejerzo presión sobre la tela, la imagen se va a curvear, se va a deformar. Aquí hay de dos. O mantenemos la mano en el aire o con una presión muy, muy ligerita solo para tener apoyo. O podemos colocar una tabla que se recargue sobre las orillas, que son rígidas, sobre el bastidor y luego posicionar nuestra mano sobre esa tabla. Y esa tabla la tenemos que estar moviendo para ajustarla. Yo voy a trabajar sin la tabla y tal vez nada más colocando mi dedo o mi mano sin ejercer presión. En este momento estoy concentrado en el perfil del rostro. Sugiero también que si trabajan con un portamina o con un lápiz, la punta esté bastante larga para que tengan un área de visión limpia. En esta zona, por ejemplo, de las cejas, no voy a trazar los contornos. Lo que hago es un trazo a manera de zigzag que voy controlando en las orillas, hasta donde llego. Por aquí baja el perfil de la nariz. Cuando estoy haciendo mi trazo me gusta manejar una técnica de línea que se le llama líneas sensibles donde no todas tus líneas tienen el mismo grosor o la misma presión. Puedes iniciar una línea de manera tenue, luego hacerla muy marcada y terminarla de manera tenue y eso le da mayor dinamismo al dibujo. Voy a continuar con los ojos. Voy a continuar con los ojos. En este ojo que no alcanzo a percibir exactamente cómo es el trazo porque se pierde un poco el detalle y está bastante oscuro. Entonces, trazo lo que me queda muy claro, lo que es evidente y lo que no tengo muy claro lo dejo así para cuando termine de hacer todo el trazo ya con una buena iluminación y la imagen impresa en un buen tamaño o viéndolo desde la tableta me acerco bastante al ojo y todos los detalles y los ajustes finales los hago a mano alzada. Entonces, todavía hay cosas que corregir a partir de este trazo. Sobre todo las que no tienes muy claras o las que quieres modificar de alguna manera. Entonces, ese ojo no está terminado lo voy a terminar a mano alzada. pero lo que me facilita el proyector es que la proporción es muy fácil lograrla. Este otro ojo me parece que también hay ciertos detalles que no logro apreciar entonces los voy a reservar esos detalles para trazarlos a mano alzada. Aquí hay algunas sombras que definen el volumen del ojo pero que no son líneas y esas las voy a trazar de esta manera. En algunas áreas haciendo más presión con el lápiz y en otras menos presión. vamos a sacarle filo si mantienen su punta afilada sus trazos van a ser bastante limpios. Vamos a dibujar los labios y vamos a dibujar los labios bien,哎, Tony. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? No. ¿Puedes hacer algo? No, no. No, no. No, no. 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 Aquí mi trazo es con ciertas curvas para simular el volumen de los labios. Aquí hay una sombra debajo del labio. En esta área de aquí no logro percibir hasta dónde es cabello y dónde comienza el fondo. Entonces solo veo un par de líneas que me dan algo de referencia. Las voy a trazar y esto lo voy a resolver a mano alzada cuando termine el dibujo, pero ya no con el proyector. Entre más líneas de referencia puedan dibujar, pero que estén seguros que las tienen muy claras es mejor. Mis trazos aquí siguen la forma del cabello, la forma del peinado. Solo estoy marcando en las áreas que veo que están más oscuras. Si observan, yo estoy cargado a un lado de la tela para evitar esto. Ahora, un truco. Si quieren ver qué es lo que han dibujado, pueden ustedes ponerse enfrente de la luz y van a lograr ver su dibujo. Si yo tapo la luz, solo veo el dibujo y si descubro la luz, está mi dibujo con la proyección. Si quiero evaluar lo que he hecho y ver que las líneas tengan sentido, tapo la imagen. Entonces todo el tiempo tenemos que estarnos moviendo, ya sea de un lado o del otro, acomodando nuestra mano, sentándonos. Hay veces que trazo las pinturas completamente tirado en el piso, porque estoy trazando en alguna parte de abajo y es un bastidor grande. Entonces eso realmente no me importa. Me acomodo a como tenga que acomodarme. Vamos a trazar la oreja. Algunos trazos los hago con la línea muy definida y algunos otros los hago a manera de zig-zag, como si fuera solamente trazando la sombra. Entre mejor quede su dibujo, más referencia tendrán al momento de estar pintando. Bien, parece que el rostro... Bien, parece que el rostro... Es recomendable que una vez que comiencen una línea, la terminen y se concentren en una área, porque si no después se pueden perder entre qué cosas ya trazaron y qué cosas no han trazado. Entonces, ahorita comencé la línea de la espalda, me voy a concentrar en terminar toda la zona de la espalda. No estoy tomando mi lápiz desde la punta, ¿se fijan? Porque aquí bloqueo la visión. Entonces lo que yo hago es que tomo el lápiz casi desde la parte de atrás para que la mitad del lápiz esté totalmente libre y poder ver lo que estoy haciendo. Voy a bajar esta línea del brazo también. Ahora ya comencé a trazar el brazo, me voy a concentrar en él hasta terminarlo. Voy a dejar la mano para una siguiente etapa. Ahorita me concentro en el brazo. Entonces mi línea comienza desde el área de la muñeca. Aquí hay una sombra. Este tipo de sombreado normalmente lo hago de una forma más tenue que las líneas que son de contorno. Aquí hay otra sombra. Le doy una segunda pasada con trazos más ligeritos. Vamos a ver cómo quedó esto. Cubro la luz del proyector y evalúo si el resultado es aceptable. Vamos a definir la sombra del brazo. Voy a tomar el lápiz totalmente de lado. de una manera más libre, menos rígida. Aquí hay una sombra más oscura y doy una segunda pasada. Inclusive cambiando el ángulo de mi trazo para que se haga una especie de malla. Hay una sombra proyectada del brazo sobre el cuerpo. Vamos a definirla. Voy a cambiar el ángulo de mi trazo en sentido contrario. Nuevamente, una tercera pasada. Tapo la luz y observo cómo quedó esto. Vuelvo a definir la línea de contorno para no perderla. y mi lápiz ya necesita afilarse. Bien. Voy a completar la mano. En la punta de los dedos está un poco desenfocada la imagen y no se percibe muy bien el trazo de las uñas, por ejemplo. Entonces, todo eso lo voy a reservar para hacerlo a mano alzada. Ahorita solo me voy a concentrar en lo que sí es evidente, lo que sí puedo ver en la proyección. Pero los detalles los resolveré a mano alzada. Aquí hay una sombra muy oscura. Luego, una sombra muy oscura. Y ya está. El crónico de la mano alzada. Muchas gracias. Y ya está. Escuchemos. una sombra del dedo sobre el hombro los pliegues de la piel y en esta mano parece que ya está terminada para confirmarlo lo que podemos hacer es producir una sombra con algo ahí está tapada la proyección sin que se haya apagado el proyector y con eso podemos revisar nuestro dibujo y tomar decisiones por ejemplo aquí veo que me falta cerrar estas líneas y aquí me falta cerrar esta línea de la mano entonces quitamos la sombra y continuamos nuestro trabajo aquí no hay mucho que decir solo que estoy tratando de concentrarme lo más que puedo porque las manos siempre son algo bastante complejo de dibujar hay que conocer, hay que entender la estructura de los nudillos de los dedos de las manos un buen dibujo y continuamos un buen dibujo asegura de alguna manera una buena obra siento yo que el dibujo son los cimientos de nuestro trabajo ya falta poco para terminar me voy a cruzar porque me cansó un poco ya la posición estiro estiro y al momento de cruzarme debo de fijarme muy bien como coloco mi mano para que no me esté produciendo una sombra aquí que me afecta me parece mucho más cómodo estar del otro lado pero la posición llega a cansar una vez que descanso un poco puedo regresar a esta posición que me gusta más me gusta más y me gusta más y me gusta más me gusta más Ya casi terminamos, ahora voy a trazar la tela. Aquí hay algunos pequeños trucos para sombrear los pliegues de la tela, concentrándonos solo en tonos medios y tonos de sombra. Es bueno tratar de dibujar todos los detalles que podamos percibir. Entre más referencia tengamos, será más fácil el proceso de pintarlo. Aquí hay una sombra proyectada de la tela sobre el abdomen de la modelo. Y algunas líneas un poco más largas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si no me equivoco ya terminé. Voy a dar una revisión antes de desconectar el proyector. Entonces voy a generar una sombra con mi cuerpo. Inclusive en esta etapa sin que muevan nada pueden prender la luz y evaluar. Con la luz prendida tapamos la imagen del proyector y revisamos nuestro dibujo. Si todo está bien entonces ya podríamos apagar el proyector. Con mi cuerpo estoy tapando la imagen entonces voy a revisar. Hay algunos detalles en los ojos que no me convencen pero como lo mencioné al principio del proceso del trazo no era muy clara la imagen entonces no me voy a estresar los voy a dejar así y eso los voy a corregir a mano alzada teniendo la imagen de referencia a un lado ya no con el proyector. Apagué ya mi proyector, recuperé la luz en mi estudio. Esto es lo que me quedó de trazo. Tengo aquí la tableta con la imagen, un acercamiento del rostro. Entonces con la tableta a un lado, mi lápiz afilado, puedo observar a detalle las cosas que perdí cuando estaba haciendo la proyección. Aquí debo de ser muy preciso ya. Y estar observando cada detalle para corregir el dibujo, para aportarle lo que no vi con la proyección. Todos los detalles que puedan apreciar son importantes. Me alejo un poco para observar que los ojos estén nivelados. Vamos a trabajar un poco en la nariz. Vamos a trabajar un poco en la nariz. Una pequeña sombra para dar el volumen. Voy a remarcar esta área negra, esta área oscura. La comisura de los labios. Bien, ahora, el cabello. Es difícil, no se logra ver dónde es el fondo, dónde termina el fondo y dónde inicia el cabello. Entonces vamos a dejar esto un poco como sugerido. Con un par de trazos, nada más para cerrar esta línea. Ahora, voy a revisar el tema de los dedos. Me parece que ahí es. Quiero enseñarles un poco a detalle. Voy a recorrer el dibujo con la cámara. Para que puedan apreciar cómo quedó nuestro dibujo. El tipo de trazo que doy, las sombras. Se fijan cómo el sombreado tiene diferentes direcciones. En esta parte de la pelvis, el sombreado fue de acuerdo a cómo lo apreciaba yo en la imagen. El trazo de los pliegues en la tela. Nuestro dibujo, nuestra tela ya está lista. Y con esto ya podríamos empezar a trabajar con óleo. Si utilizaron un lápiz duro, cuando ustedes pasen su mano, van a ver que casi no se levanta el grafito. Entonces, no es necesario sellar la pieza. Pero si fue un lápiz suave, en otro video les voy a hablar de cómo sellar el dibujo para que no se corra, no se mezcle con el óleo. Hasta aquí llegamos con este video del proceso de trazo utilizando un proyector. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en este video. En la descripción dejo un link a mi tienda en línea, en mi sitio web, donde pueden encontrar todos los materiales de arte que tengo disponibles con envío internacional. Sets de pinceles básicos, set pro, estuches de colores tonos piel con un contenido de 20 mililitros o de 40 mililitros, brazos para las tabletas, paletas de acrílico de color gris, caballetes, etc. Todo lo que vendo está disponible en mi tienda.